Hola amigos de Youtube, el día de hoy vamos a jugar en el CCGS o Crown Championship Global Series o algo así Pues como pueden ver el torneo ya va muy avanzado Tengo la posición 297 ahorita y parece que está fácil pero no En el tiempo que no he subido videos me han salido dos legendarios más Que son el cementerio y el leñador Y ahorita estoy usando un mazo algo raro hasta para mí honestamente Que tiene el gigante esqueleto y el cementerio como ataque principal Como pueden ver es que es algo difícil de usar este mazo Si hubiera tenido el cementerio disponible lo habría utilizado para atacar pero no lo tenía Ahora tengo que pensar como es hacer mi zapinite ya La verdad Ah rayos Perdón si me quedo callado pero es por eso mismo de que es un campeonato mundial y es la primera vez que participo A ver A ver Tengo lo suficiente como para hacer Lo principal de este mazo que es Ay hijos de su madre me retiraron A ver Esperen Esperen Vamos a ver si se puede No ¿Qué rayos fue eso? Ya esta ya la tenemos perdida pero O tal vez no Vamos a intentarlo un poco más A ver a ver no creo que aún podemos ganar aún podemos ganar creo Pero parece que si no No Si 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 Se puede Se puede Se puede Esto es Victoria Ay me equivoqué Cada tres esqueletos las esqueletos Bien Eso es lo que pasa cuando defiendes un esqueleto gigante Que puede destruir con mucha facilidad una torre Por favor eso no se hace amigo Las pizzas disponibles No Rayos Se lo había olvidado Bueno pues Perdimos la primera partida del video Va a haber muchas más Créanme Es difícil este torneo Va a haber varios así que creo Que voy a poder entrar a algún otro torneo De esta misma serie Bueno Fenomenoide Eso es un nombre raro No Mejor Prefiero Ah ese ya No es corona pero Ya acerca mucho Yo creo que con un cementerio si Tiene suficiente vida eso Va a lograrse mucho No, 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 no vale A ver Miren Esto va a estar algo difícil Porque Me enfrento un mazo con Golem Y no tengo con que parar un golem Aunque admito que sería mucho más difícil Si no tuviera El esqueleto gigante Porque Puedo usar su estallido Algunos estarán diciendo ¿Por qué usaste esas flechas? Si Puede que tenga Júger Hámosle el nombre Y ahorita esbirros Pues Simplemente porque tengo a la princesa ¿Y por qué quiero? Vamos a ver A ver Empezando En el por dos De elixir Creo que si voy a poder Hacer el Ataque Perfecto Con este mazo Si Empecé Cementerio Habría dicho Donde lo sé Pum Torre mía Gustaría tener Un Tornado Ahorita Para poder deshacer Método Esto Rápido Como sea posible Lo bueno Este mazo Es que El ataque Principal También se puede hacer Con el caballero Y se hace mucho más de rato Me va a atacar Con golem Desde el medio Estoy seguro Se retigera A ver Esos esbirrillos Se van a morir Ahorita Se puede Se puede Se puede No se puede No se puede Que no lleve Que no trone No lo dejen tronar No lo dejen tronar No lo dejen tronar Podemos usar Otro cementerio Aquí Una princesita Unas flechitas Y creo que No está No está Si logramos Hacer Que esta cosa Llegue Sería genial Y a ver Si dejo De decir Las cosas Y les digo Su nombre Como es Pero no Ya no llegaba No llegaba No alcanzamos A matar Esos esbirros Soportables Esos esbirros De tres Si por si Son insoportables Esas cosas Con mi mazo Peor Esas torre Porque es torre Ya Con cementerio Es todo Es decir El puro Caballero Que llegara Era torre Pues Apagamos De ganar Una victoria Treinta y tres copas Muy buenas Vamos a ver En que lugar Estamos Doscientos Cincuenta y cuatro Ocupo ganar Una partida Para tener Recompensa A ver Veamos Juanito Esperemos Que no No creo que tenga El de El rotador De montapuerco Porque Tendría más Valkiria Tiene rayo Pero no lo sabe Usar Un rayo Nunca se usa Así A menos Que sean Dos tropas Más Si solo Una No conviene Usarlo Para nada Como pueden ver Estos Masos Rivales Que me tocan Son muy buenos Pero Aquí no podemos Hacer el vaso Alguien más Porque sería Muy utilizado En este momento Si estuviera usando El mazo De siempre Tendría un rayo Y ya lo habría destruido Recolector Aunque hubiera sido También un poco Mejor Utilizar El cementerio Del otro lado Pero Lo que no se hace En el momento Que dolor Si no lo hice Cuando debiese Loot Mejor No lo intento Ay mi princesa El video Ya está muy largo Así que Va a ser La última partida Esta Y ya lo dejo Algo me dice Que va a tener Alguna estructura O alguna Cosa fuerte Porque Para tener Un recolector Tiene que tener Algo muy caro Y miren Esto es lo que No me gusta Para nada Este mazo Ah Que onda Dejo bomba Y lo vi No Tiene que ser No tiene globo Verdad No No lo tiene No lo tiene Yo lo habría usado Oh No No tiene globo Estoy seguro Además Ese mega esbirro Va a llegar antes Esta partida Es ganada Lo malo Es que Si no Tenemos ahí Esa Dragón infernal Para la explosión Entonces Se retuvo No hay mucho Problema con eso A ver Vamos a esperar Que se destacte Viste Que se descontrole Ya se descontroló Y ahora La ventaja Como no tiene Valkiria O no tenía Porque ya la De primera Estoy seguro No, no la tiene Pero tiene la tumba Uh, uh, uh Torre Eso es bueno Si Me van a dar 30 por esta partida 25 No importa Creo que ya alcanzó Una recompensa Que va a ser como De 5 Lo más seguro Pero Es algo Si, recompensa A ver La siguiente partida Me daría Aproximadamente 10 Y la gano Bueno Pues voy a poner Forza al video Y cuando se haya Acabado el torneo Bueno pues Volvimos a grabar He bajado Varias copas Sonosamente Perdí dos partidas Seguidas Y Es que no esperaba Que tuvieran Cohetes Este va a ser De globo Estoy casi seguro Vamos a poner Un cementerio Aquí Soy yo Este mazo O este mazo Ya lo habíamos Visto Lo acabamos de ver No es así Pero uno muy parecido Ahora si tenemos El bombardeo Vamos a esperar Ay no 10 minutos Si pierdo Este puede Entrar A otros Sumarios Torneos Y No hay Límite De entradas Pero no parece Que aprovechas Tanto Es Pilling Esto es Torrey Eso es Torrey Y también Es descontrolada Es descontrolada No Bueno pues Este Va a ser La última partida O la penúltima Estoy seguro Espero Este no perderlo Honestamente Que Yo no voy a Tener tiempo Para recuperar Tantas La próxima es La próxima es Otra No, el táctil, rayos ¡Cuello! ¡Aaah! Empecé la falla, cuyo nada Empecé la falla, se pone muy difícil, no Estuvo peor esa falla, estuvo peor De veras que iba ganando hasta que empecé a grabarlo, ¿verdad? Por eso no hice dividir y crear un torneo A ver, ya, ya está muerto eso, así que vemos Luego esto acá Dejamos esto por aquí, así Vamos acá Bien rico, bien sabrezado No, esto va a ser todo y ya es perdida casi ¡Oh! ¡Ah, rayos! ¡Muy muy bien! ¡Catorce copas! Ya está perdida esta cosa No, ya es perdido este torneo Entraré a otro, ni modo No, ya está perdido este torneo ¡Muy bien! No Works A Grade Puca si hubiera tenido el Ixir lo hubiera puesto muy en el cementerio tal parece que el sujeto no tiene nada para defender por tierra vamos a intentar grave error serio que mal por ti amigo que mal a ver a ver a ver a ver va a ser el momento del combo justo dentro de unos segundos si es partida esta ganada también no porque tuvo que tener no mal no mal perdido otra vez nos hemos confiado mucho estos mazos son muy difíciles lo que quería decirles es que ya tengo 6 legendarias y pues están no están ningun mas aun pero voy a hacer uno y subiré un video de una partida con todos legendarias en cuanto y consigue otras dos que según una pagina que te dice tu ciclo de cofres se acerca un cofre legendario me faltan como 30 35 de estos cofres mas y tengo casi y tengo casi el oro suficiente para conseguirme comprar una bueno pues eso es todo gracias por haber visto el video y ver tanto fail y hasta la próxima ¡Gracias!